La deferencia de atendernos el doctor Alfredo Gutiérrez Lleró, economista jefe del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Alfredo, Mario Nacinovi, saludos, gracias por atendernos. Buenas noches, Mario, y gracias a ustedes por la convocatoria. Bueno, yo me tomé unos minutos para realmente formular una serie de reflexiones, porque lo que sucede en materia económica hay que darle un marco político general y actualizar lo que se está produciendo en estas horas, donde después vamos a tratar más tarde quizás del punto, como decíamos, hay un desequilibrio, la oposición, justamente en la Semana de la Lealtad, está todavía dividida, ni que decir radicalismo, pero bueno, pero es el contexto político y vamos al tema económico, quizás tomando dos cifras, de las últimas que se conocieron, o tres, una, minoristas 3,5%, mayoristas 2% y caída de ventas 22%. ¿En qué punto estamos de la B, si podemos sintetizarlo así, Alfredo? Mire, yo creo que estamos, después de una caída del tercer subsuelo, digamos, de un cuarto piso, estamos en el primer subsuelo. Entonces, según como usted lo vea, diría, ya estamos recuperándonos y desde el otro ángulo usted diría, uy, pero me falta un montón para volver a subir al cuarto piso y no sé si por la escalera voy a llegar. Entonces las dos visiones son correctas, que son las dos visiones de la calle, ¿no? Una de la calle, la otra del gobierno, bueno, es que estamos saliendo y uno mira los indicadores, nosotros en el instituto acabamos de sacar el índice de condiciones financieras y se ve clarito la recuperación de las condiciones financieras y como eso va arrastrando de a poco el EMAE, que es el estimador del Producto Bruto, ¿no es cierto? Pero uno mira de dónde veníamos y se da cuenta de esta doble sensación que genera frustración, desaliento y encima como la recuperación es muy repartida entre sectores, pasa lo que usted dice, ¿no es cierto? Entonces usted tiene las ventas minoristas todavía para abajo en términos interanuales, porque por ahí lo que va a tener ahora es un rebote, y ya voy a la infracción, un rebote de venta de cierto tipo de productos por la plata de blanqueo, que la gente va a sacar la plata de las cuentas ceras, que es donde blanqueó sus dólares y va a ir a comprar un auto, un electrodoméstico, y por ahí las marcas, perdón, de segunda categoría, de segundo nivel en el supermercado, no ven que las ventas crezcan, ¿no es cierto? Porque esa gente, digamos, no es la que blanqueó, son dos públicos diferentes, dos mercados diferentes, ¿no es cierto? Entonces están esas sensaciones mezcladas, y la baja en la desaceleración de la tasa de inflación, por más que el gobierno ha hecho un esfuerzo en los últimos meses de no solo pisar un poco el tipo de cambio, sino, digamos, postergar, dividir los aumentos de tarifas, los aumentos que estaban anunciados, el trancaso iniciaron en las tarifas, y una familia que gastaba en promedio 6% en bienes públicos, ahora gaste 11% en promedio, o 10% en promedio, y eso requiere espacio para que lo dejen otro tipo de consumos. Si usted le agrega la medicina y los alquileres para poner dos servicios privados, tiene un combo complicado, ¿no es cierto? Bien, yo quiero ir a un tema que es básico, que lleva a ver. Yo creo que viene desde que Keynes se le ocurrió esta variante a la que adhirieron primero Gran Bretaña, después Estados Unidos con el New Deal, una discusión que es permanente, mitad de la biblioteca dice una cosa, mitad de la otra, esto que el tema inflacionario es un fenómeno monetario, o también incluye a lo mejor otros aspectos, otras como expectativas, comportamientos sociales, no solamente internos, de contexto, si está saldado, lo que ha hecho el gobierno hasta el momento, ¿va en cuál de las dos direcciones y cuál de las dos sería correcta, Alfredo? No, claramente el gobierno va en un sendero de no intervención, ¿no es cierto? Lejos de la economía keynesiana, de la cual perjudica nuestro presidente. Yo tiendo a simpatizar con esa visión, cada visión tiene su momento. Si usted tiene una recesión como la del año 30 y tiene capacidad ociosa, puede darle a la marginita, dicho con todo respeto por nuestro presidente y nuestro presidente del Banco Central, fíjese que cuando se produjo la crisis del 2009 de Limán, ¿no es cierto? En el momento, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, empapelaron al mundo, porque en ese momento lo que necesitaban era sostener monetariamente los bancos que se estaban cayendo, y no solo los bancos, sino las empresas. La Reserva Federal le prestó al General Monto, una cosa medio loca, como si acá el Banco Central le presta, no vamos a nombrar una empresa argentina, pero en Máquine Suip, el tamaño del General Monto, ¿no? Entonces, por eso digo, cada momento tiene su receta. Ahora, en el momento que estamos viviendo, creo que la necesidad de estabilizar, y sobre todo con la historia que tiene Argentina, que ha desecho su moneda, la necesidad de estabilizar era una prioridad y para allí vamos, ¿no? Con un bajo nivel de intervención. Estamos todos conformes que hay que bajar el gasto público, para de esa manera normalizarlo, nos están sobrando como 10 puntos de gasto público, no sobraban como 10 puntos de gasto público, bueno, es un otro gobierno. Eso permitirá sacar un poco de inflación y bajar un poco de impuestos. Al lado de eso, usted tiene un gobierno que maneja, dirige una economía monetaria, administra una economía monetaria, para hacer una palabra más exacta, y entonces tiene su recelo a una liberación rápida del ciclo. Pero al mismo tiempo, te está dando una señal. Ya, la resolución del otro día del Banco Central, de que a los importadores lo van a hacer esperar un mes en lugar de dos, es un paso importante, ¿no? ¿Se acuerda que el otro, digamos, cuando se retiró del Ministerio de Economía, el doctor Massa, había seis meses de espera? El gobierno fue, primero lo redujo a cuatro, después lo redujo a dos, ahora lo reduce a uno, eso es un paso directamente de cepamiento, de cepamiento, de términos que acabo de inventar, que va haciendo el Banco Central sin eliminar el cepo. No sé si soy claro. Simplemente me tomo la licencia de aclarar para la gente, de alguna forma, que uno de los círculos viciosos que tiene la economía argentina, cuando faltan divisas, es justamente un ahorcamiento de la actividad interna, no solamente como es el caso, a lo mejor solamente por caída de demanda, sino porque como no se abastece a la economía argentina de insumos intermedios o incluso máquinas de herramientas localmente, sino que tiene que importarlas, cuando justamente sucede esto, seis meses le pagan a los importadores, obviamente que se genera un cuello de botella en la producción interna, o sea, también a eso debemos aclarar que eso venía sucediendo justamente ya en el gobierno de la señora Fernández, el señor Fernández y el señor Maza. Seguro. Nosotros tenemos habitualmente una deuda, cuando Argentina tenía crédito comercial, tenía una deuda con los importadores con el exterior de 30.000 millones de dólares promedio en el año. Con esa administración subió a 60. Acuérdese que una de las primeras medidas fue colocar esos bonos con nombres raros que se llaman los BOPREA para ser técnicos, y se lo dieron aparte para que los importadores pudieran pagar los que quisieran una parte del exterior, después se fue normalizando el flujo como acabamos de escribir, y eso fue aliviando para que Argentina pudiera recuperar el volumen de importaciones, ¿no es cierto? Si no, cuando recupere la economía argentina, y si es lo que está empezando a recuperar, usted va a necesitar insumos importados. Si sube la demanda de autos, acuérdese que en cada dólar que vale un auto, 50 son insumos importados. Sí, además hay una dicotomía, ¿no es cierto? Por una parte yo creo que, me parece que la integración todavía es mayor, debe estar rondada el 60%, integración por la cercanía que alguna vez tuve conjuntamente con la industria, pero además el 50% del valor de un auto son impuestos, eso también es una distorsión fenomenal. Por eso tienen el precio que tienen en la Argentina respecto de otros países, está más o menos equiparado, escuchaba el otro día el presidente de Ford, muerto de la Argentina, está equiparado más o menos con Brasil, pero muy arriba de algunos otros mercados, ¿no es cierto? Es insólito además en una economía que no tiene el mismo poder adquisitivo que tiene otros mercados, ¿no? O sea, hay un gap ahí de eficiencia que todavía durante décadas no ha sido salvado, ¿no es cierto? Había, sí, también, mientras también estaba esta discusión, si la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, también de expectativas, también siempre hubo una discusión permanente. La Argentina, ¿tiene que tener industria o no tiene que tener industria? ¿Tiene que tener industria automotriz o no tiene que tener industria automotriz? Y recordando lo que recientemente también dijo el presidente en alguno de sus discursos, recordemos lo que se decía a fines de los 70, ¿no es cierto? Quedaba lo mismo producir, hacer lo que caramelos. O sea, creo que todavía parece ser que tenemos discusiones no saldadas durante décadas, Alfredo. La primera discusión es que uno tiene que tener una industria integrada al mundo, y entonces ahí es donde uno empieza a cerrar. Integrada al mundo, en que los acuerdos comerciales sean acuerdos abiertos, y no sean unas especies de trampas, en donde la protección, en lugar de estar en un mercado de 40 millones de consumidores, esos 50 millones de consumidores que sean nuestros, es de 300 millones de consumidores, pero sigue siendo una jaula, entonces uno tiene los precios dentro de la jaula más caros que el resto del mundo. En fin, es un tema, pero una industria así integrada al mundo, en una economía en donde cada vez tenemos más servicios y menos sectores productivos, por otra parte. Exactamente. Además, donde hay también un desfase en materia de eficiencia en cuanto a los costos laborales, no nos engañemos eso, hay que decir las cosas como son, ¿no? No es lo mismo el costo laboral en México que acá en la Argentina, ¿no? Totalmente. Y en un contexto, yo hice editorial, en donde nosotros estamos perdiendo, primero nos comimos el capital de infraestructura económica y con ello perdemos eficiencia, porque los bienes públicos, las rutas son más complicadas, están más rotas, más hay más baches, entonces transportar la carga es un problema, para el que se entienda lo que quiero decir, pero también nos hemos comido el capital humano, ¿no? Y quiero decir muy claramente cuando hacía alusión a los resultados de la prueba Pichas y de Pisa, y eso de alguna manera afecta a la productividad, ¿cómo no afecta a la productividad en la economía? Entonces, como diría una expresidente, todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, sí, capital humano, a veces, hay que recordar en alguna vez que se puso un cartel en Ezeiza, creo que pintado con aerosol, que decía el último que apague la luz, ¿no? Pero... Y eso no ha cesado, ¿no es cierto? Porque vemos como muchos jóvenes que son educados acá, eso es un tema también que no se está discutiendo por estos días en cuanto a la educación universitaria, porque en rigor los chicos son instruidos, tienen una buena educación, sí, la Universidad de Buenos Aires por ahora tiene un buen nivel. Quisiera saber después de este cuatrimestre en donde hubo tantos paros, a ver cómo va a ser después evaluada la Universidad de Buenos Aires. No sé si eso entra en la evaluación, pero en definitiva incluso muchos posgrados hay un libro escrito, recuerdo si no, mal recuerdo, por Andrés Maramud y Abel Medina, creo en conjunto o separado, que hablan justamente de la inmigración que hace... Muchos van a ser posgrados afuera, pero atención, que vuelven, los argentinos son más de volver incluso que los de Brasil, los de Brasil muchos se quedan afuera, pero en definitiva también muchos argentinos se quedan afuera una vez que hacen los posgrados. Yo recuerdo además que ahora que tanto se bate el parche con... El tema tenemos cinco premios Nobel. Saavedra Lamas en su momento fue separado de su cargo en la Universidad de Buenos Aires por no adherir al gobierno que en ese momento estaba surgiendo de los 40, ¿no es cierto? Eso hay que decirlo claramente, ¿no es cierto? Y también José mismo también por firmar un documento declarándose, censurando al al nazismo, también surgió problemas y el mismo del lugar con los años que se adquirió justamente a José tuvo que emigrar y cuando volvió recién no pudo hacerlo al sector público sino que tuvo que trabajar en la Fundación Campo Mar. Vamos a decir las cosas como son, ¿no es cierto? Y eso sucedió en los 40 y en los 50. Sí, sí, sí. Pero bueno, el tema es un problema serio porque sin capital físico no hay crecimiento, sin capital humano tampoco hay crecimiento. Son dos requisitos para que la economía crezca desde lo estructural. No estamos hablando de si va a rebotar o no va a rebotar el año que viene. Estamos hablando claramente de otra cosa, ¿no es cierto? Hablando del año que viene para cerrar, Alfredo, seguro que habrá repasado el presupuesto que ha sido presentado y que ahora va a ser tema de discusión en la Cámara de Diputados que por ahí ingresa habitualmente. Quiero concer su parecer las hipótesis que tiene explícitas o implícitas en materia de inflación y de crecimiento y del sector externo. Me parece que la hipótesis de crecimiento es razonable. Me parece que la hipótesis de inflación es optimista. Me parece que la hipótesis de tipo de cambio que está medio implícita también podría ser un poco optimista, pero en todo caso no por mucho. Digamos, estamos hablando de para que la gente entienda que venimos por ahí con una tasa de inflación en los primeros meses de este año todavía no nos acordamos lo que fue el blanqueo de la inflación reprimida del 2023, pero de todas maneras bajar este último bajón me parece un poco fuerte para que se alcance. entonces ahí hay un tema. Un segundo tema es el que a mí personalmente siempre me ha preocupado es que está escondido dentro de... Milen hizo toda su estrategia bajo la idea del equilibrio financiero, ¿no es cierto? en el equilibrio fiscal. Sí, sí. Porque a veces el equilibrio de lo que se llama base de caja. ¿Tú qué le dicen? Que si yo realizo un gasto que se ha comprometido o se está bajando como dije antes y no lo pago y ese gasto no aparece necesariamente en los números fiscales que todos los meses presenta el Ministerio de Economía porque queda como un libramiento impago, ¿no es cierto? Como una deuda. Eso por un lado y por otro lado hay que acordarse que ahora toda la deuda que está en el Banco Central está en la cabeza del Tesoro y esa deuda no se paga sino como que se va vengando porque acuérdese que la gran mayoría de esa deuda tiene ajustes por cero por inflación ¿no es cierto? Entonces no aparecen los sistemas fiscales base caja pero sí termina apareciendo en el presupuesto entonces usted va a tener al fin del día un saldo en la deuda por precisamente cuando anote esos ajustes vaya a renovar el bono esto es lo que llaman el CAP vaya a renovarlo y renueve capital más interés oye mira la deuda es alto y claro porque el bono que varía 100 vengó 50% de inflación a lo largo del año y ahora son 150 no 100 ¿me explico? esos 50 son déficit en realidad porque son intereses que no se pagaron y se fueron devengando eso es lo que se llama una deuda contingente y eso es lo que exactamente eso es lo que está metido en el presupuesto y seguramente va a dar lugar a un tironeo porque va a estar metido en el debate de si te damos autorización de endeudarte o no porque te vamos a dar autorización de endeudarte Alfredo bueno este tuvimos una charla tranquila este y detallada como este merece este el tema y bueno nada más ni nada menos que un interlocutor como usted lo único a lo último próximas actividades del IAEF próximas actividades del IAEF tenemos el 12 de noviembre un simposio de mercado de capitales que vamos a ver en el capital federal este orientado básicamente obviamente a los temas que preocupan al mundo financiero y al mercado de capitales el nombre lo dice todo es un simposio en el mercado de capitales ¿hay un congreso del noroeste también? ¿perdón? ¿hay un congreso del noroeste? hay un congreso en el noroeste el interior también existe perdón para la gente de Tucumán que organizamos con el con el con el grado de Tucumán bien Alfredo este cualquier cosa la gente obviamente puede ingresar al sitio de ustedes el Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas para ver todas estas actividades y todos los informes que además mensualmente dan a conocer desde el punto de vista monetario y financiero y coyuntural gracias por habernos acompañado Alfredo gracias Mario un abrazo y buen fin de semana igualmente bueno ahí estaba el doctor Alfredo Gutiérrez Giró economista jefe del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas gracias por ver el video